¡Suscríbete al canal! Ya no hay febre, ya no hay sede, ya no hay gripe Saí del caos, levantó el sello, tomó un baño Vestió la ropa, fue trabajar Acabó se la ventana y el tiempo aquí fuera ya limpó Acabó se la ventana y el tiempo aquí fuera ya limpó Acabó se la ventana y el tiempo aquí fuera ya limpó Acabó se la ventana y el tiempo aquí fuera ya limpó Es tomar un me, es o un café Es tomar un me, es o un café Y el sapo amarrado por la boca no hará mal a usted Y el sapo amarrado por la boca no hará mal a usted Y el sapo amarrado por la boca no hará mal a usted Y el sapo amarrado por la boca no hará mal a usted Es tomar un me, es o un café Es tomar un me, es o un café Y el sapo amarrado por la boca no hará mal a usted Y el sapo amarrado por la boca no hará mal a usted Y el sapo amarrado por la boca no hará mal a usted Y el sapo amarrado por la boca no hará mal a usted Y el sapo amarrado por la boca no hará mal a usted Y el sapo amarrado por la boca no hará mal a usted